¡Suscríbete al canal! 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 Habíamos hablado y que íbamos a estar dialogando sobre cuánto recibimos de los Estados Unidos vis-a-vis, porque aquí todo el mundo dice, ¡ah, Puerto Rico, que recibimos cupones, somos mantenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 La persona trabajó y recibió. La gente piensa que el desempleo es una dádiva y es un impuesto. Usted lo paga todas las quincenas en su cheque, al igual que el seguro social. Y esos son derechos adquiridos. Lo que recibimos de los Estados Unidos de supuestas dádivas no llega ni siquiera a tres billones de dólares anuales. No llega a 3.000 millones de dólares anuales. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el gobierno depende... El gobierno como institución depende grandemente de esas transferencias. Y esas transferencias crean empleos en las agencias, propuestas federales, etc. Pero como el mito que se maneja... O sea, que para que educación funcione, tiene que recibir el fondo federal. O tiene que recibir el fondo federal. O sea, que no solamente estamos hablando de cupones, plan 8, etc. Exacto, lo que se maneja es que la gente vive de. Que el ciudadano promedio es el mantenido. Y eso es un mito que debemos romper. De hecho, y mucha gente de la empresa privada que trabaja y trabaja duro, también lo hace porque fondos federales que existen para una u otra cosa. Correcto. Sobre todo el tercer sector, el sector de... Y lo que se llama procurement. Lo que se llama procurement, que son los contratos con las agencias federales, que no los contabilizamos como transferencias porque es trabajo. Trabajo, ok. Ahora, pregunto. ¿Y cuánto nosotros y nosotras en el país aportamos a los Estados Unidos vis-à-vis lo que recibimos? ¿Cuánto nosotros estamos aportando para allá? En ese sentido, el análisis que yo hago, que es un poco para romper con la cuestión esta de que el puertorriqueño como ciudadano es el que vive de la dadiva federal, yo tomo en cuenta varias cosas. Tenemos que tener también en economía, manejamos el concepto de lo que es el flujo circular de la economía. O sea, dinero que entra, dinero que sale, fluye en la economía. Usted lo produce, usted lo genera como ingreso y lo vuelve y lo gasta. O sea, que el dinero sigue circulando. Y en el caso de las transferencias federales, son lo que llamamos en Castilla-La Vieja un revolving door. Por donde entra, por ahí mismo sale. ¿Por qué? O sea, que lo que recibimos lo pagamos y por ahí mismo se va. O sea, usted coge el cheque, va y lo compra en productos que todos vienen de Estados Unidos o la inmensa mayoría, terminaron los que te dieron en cupones, tú lo cogiste, lo gastaste y regresó a los Estados Unidos porque todos esos productos venían de allá. Y no estamos hablando de los salarios de los puertorriqueños que trabajamos todos los días, que de igual forma entran y salen. Que también compramos productos que son de allá. Correcto. En ese sentido, tenemos que hablar de las importaciones. O sea, lo que le compramos a Estados Unidos en bienes de consumo y bienes de capital y bienes intermedios y las ganancias que las compañías norteamericanas generan en Puerto Rico, lo que llamamos rendimientos de capital y el costo estimado de las leyes de Cabotá. Sí, ahora me siento que estoy en la clase allí en la Escuela de la Universidad de Puerto Rico. Necesito que me lo ponga en arroya bichuela ahora porque me lo puso muy difícil y yo... Ah, no, yo te lo explico inmediatamente. A rapidito. Importaciones. Todo lo que los puertorriqueños le compran a Estados Unidos para su consumo, ya sea alimento, ropa, maquinaria. Eso es un problema porque las manufactureras no compran materia prima en Puerto Rico, lo que implica que no hay un eslabonamiento con la economía puertorriqueña, sino que viene de allá y por ahí mismo se van las exportaciones. Ok, ¿y eso cuánto es? Eso totaliza entre unos 22 a 25 billones de dólares dependiendo del año. ¿Y las ganancias de las empresas? Las ganancias de las empresas, que se llaman los rendimientos de capital, que es una vez usted genera la actividad económica, la manufacturera X envía sus ganancias, la megatienda X envía sus ganancias a sus casas. ¿Cuánto representa eso? 34 mil millones de dólares. O sea que si sumamos 34 billones más, 24 más... Son como 56, por ahí, 57. 56 billones, o sea que nosotros recibimos en total de lo que nos dan, lo que nos dan, 3 billones. 3, exacto. Y lo que ellos se llevan, 56. 56 aproximadamente. Y a eso le sumamos el costo estimado de las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje, como sabemos, fueron impuestas en 1900 en la ley Foraker, la primera ley orgánica entre Estados Unidos y Puerto Rico, y implica y obliga al comercio puertorriqueño y al comercio establecido en Puerto Rico que cualquier comercio doméstico, o sea cualquier mercancía que se intercambie entre Estados Unidos y Puerto Rico, de puerto a puerto, tiene que ser transportada en naves marítimas de la Marina Mercante Norteamericana. El barco tiene que haber sido fabricado en Estados Unidos, ser de bandera norteamericana, etc. Y eso es bien costoso y eso fluye entre 800 hasta 1.500 millones de dólares. Ok, así que estamos hablando de que nosotros en Puerto Rico, nosotros y nosotras, recibimos que nos regalan, por así decirlo, casi 3 billones. Exacto. Y en lo que aportamos, 56, 57 billones aproximadamente. 58 billones va a ser exacto. Bueno, esto no implica que, bueno, somos ahora independentistas. Que sea cual sea la opción que esto escoja, usted escoja informado e informada. Eso fue toda la intención. Y la intención va más allá. La intención es ver que más allá de que nosotros todos los días le digamos a nuestros conciudadanos que reciben asistencia nutricional o algunas ayudas, que hay mucha gente trabajadora recibiendo ayudas porque la economía está en su peor momento. Eso implica que clase trabajadora que trabaja 8 a 5 probablemente. Otra palabra es que no somos un país de mantenidos como tenemos la impresión. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay una estructura económica, y cuando hablo de estructura económica me refiero al sector productivo de la economía y comercial que depende de un ciudadano que dependa. De lo contrario, esa estructura no se sostiene. Muchas gracias, profesora Rosario Rivera. Pueden seguirle en Twitter, a Econ Rivera, de economista Econ Rivera, en Twitter. Pueden seguirla. Obviamente a nosotros también nos pueden seguir. Y yo le voy a... Ya estoy de ahí la información de ella, así que puede usted seguirme a mí. Con toda esta información, hay un video que está en mi Facebook y en mi Twitter, Twitter.com diagonal J. Fonseca Perri, Facebook.com diagonal J. Fonseca Perri. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti. Hacemos la pausa, regresamos a este día a día por Telemundo Tu Canal.